porque ellos tuvieron un evento importante, bueno nosotros cubrimos en Bacanunchi también el evento y el sábado estuvimos también ahí en Los Lagos con el subsecretario nacional de minería pues se encuestan viendo cómo está todo el sector minero y se está cumpliendo 40 años de ojo de la Asociación de Mineros en Sonora y estuvieron de manteles largos. Señor Portugal, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación como siempre Luis Alberto, somos fan de tu noticiero, siempre nos tienes al día y te quiero decir que sí, efectivamente se dicen pocos, son 40 años, a lo mejor tú estabas en pañales todavía pero ya estaba en la asociación. Todavía no nacía, tengo 39. Ah, bueno, ya venías, ya estabas preparándote. Ya me ha sido concebido. Y fíjate que empezaron primero unos pequeños, la pequeña minería, unos pequeños mineros y a través del tiempo pues se fueron sumando y agrupando ya las empresas medianas y grandes y ahora, bueno, pues ya es una asociación que tiene fuerza en el Estado y además fue una semana muy positiva porque fue una semana muy minera, como acabas de decirlo, ¿no? En Manamichi pues fue el viernes el primer discurso del subsecretario de minería del maestro Francisco Quiroga donde, pues número uno, debemos estar muy contentos porque escogió a Sonora, ¿no? Aunque su base está en Chihuahua, pero pues vino y al río Sonora. Y dio un discurso bastante positivo en cuestión de la minería y de hecho pasó, tú estuviste ahí, pasó dentro de su discurso unas videos donde el presidente de la república hablaba también positivamente sobre la minería. Entonces, acuérdate que estamos hablando que en Sonora el 18% del PIB viene del sector minero más la proveeduría, estás hablando más de un 25%. Entonces, ahorita que estamos en una etapa difícil, Luis Alberto, tenemos que apoyar al sector minero porque es el que nos puede dar derrama y nos puede dar empleos. Entonces, sí es muy importante que nosotros los sonorenses pues tengamos esa visión y apoyemos a la minería, que tú ya lo sabes, que se está muy, por la falta de comunicación, lo digo, somos muy malos para comunicar. Estamos en tuya, lo estás viendo. Sí, es lo que te decía. Yo estoy viendo algo, un despertar minero también, una sensibilidad. Las palabras de Francisco Quiroga me gustaron mucho porque dijo, a ver, hay que ser responsables. Si se rompe una tubería en un municipio, hay que, no porque no sea de nosotros, hay que sensibilizar a la compañía minera de ese municipio para que ayude a la comunidad, tiene que ayudar en el desarrollo. Son cosas que no veíamos antes, ¿eh? Funcionarios hablando así, digo yo, de la importancia del sector minero y de la autocrítica. Él lo dijo en Bacanuchi, lo dejo ahí, que lo digas. Tú digo, la minería se está abriendo. Yo veo una evolución positiva. No sé si viste un artículo que escribí hace como dos semanas sobre evolución positiva minera, de una obra de 400 años de minería evocando junto con la frontera nómada de Aguilar Camín. Digo, que a mí me da gusto que estén hablando. Por eso yo te quise invitar para decir, pues, se está viviendo, es un sector muy importante. ¿Cuántos empleos, por ejemplo, en Sonora? Mira, entre directos e indirectos, estás hablando de más de 120 mil empleos. ¿En Sonora? En Sonora. Ándale. Y a nivel nacional, más de dos millones. Órale. Entonces, estás hablando que realmente lo que dices tú, o sea, si es algo, su motor, que tenemos que empujarlo para que siga como va. Por eso es muy importante también que los legisladores, pues, hagan, en lugar de hacer iniciativas, que le pongas más impuestos al sector minero. Tú ya te diste cuenta, pues, ahora que te estás metiendo de lleno y como tú lo haces, que eres muy profesional. Pues, eso de que no paga impuesto a la minería es un tabú, es una mentira. Paga el 49%. O sea, es de los sectores que más paga, 49%. Entonces, ya no le puedes dar más carga. Y ya, bueno, con esos 49% estamos incluyendo el 7.5% de lo del famoso fondo minero, que se le sigue cobrando a la minería. Entonces, sí es importante hacer iniciativas también donde incentiven a la inversión extranjera y mexicana a que sigan haciendo más operaciones. Ojo, yo me gustaría más, te lo voy a dejar de tarea, Luis Alberto. Hazte un artículo y ponle de título, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque las operaciones que están ahorita mineras no son para toda la vida. Tienen vida promedio. O sea, son diferentes. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, la India. A la India le quedan cuatro o cinco años. ¿Qué va a pasar cuando ya cierren? ¿Y por qué? ¿De la de la India? Sí, o sea, la de la India. Entonces, hay que ver, traen otros yacimientos, pero si no llegan a tiempo, o sea, si no siguen explorando y si no siguen los permisos avanzando, porque también es otra. Ahorita con el secretario de Medio Ambiente que tenemos, que es antiminero, pues no está dándonos los permisos de los impactos ambientales ni los cambios de suelo. Entonces, eso detiene los proyectos. Y con lo que pasó en el 2014 del cambio en la cuestión fiscal de que la deducción de gastos de exploración, en lugar de que se ejecuten en ese mismo año, se pasó a 10 años, eso dejó mucho de explorar las mineras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una, o sea, la gente, si es importante que les digamos que no en un año vas a extraer el mineral. De que se inicia el proyecto a que llegas a la extracción, si es que todo va bien, pueden ser de 8 a 10 años. Entonces, es importante saber en qué situación estamos. ¿Cuántas mineras, cuándo les toca su sierra, cada mina? ¿Y qué nuevos proyectos hay? Porque si no, va a llegar un punto en que ya no vamos a ser el número uno y cuántos empleos se van a dejar y la derrama. Y sobre todo en esos municipios mineros, ¿qué es lo que se va a hacer? Por eso algo bien importante que tú estuviste ahí, y te agradezco de veras ese interés de conocer más del sector minero. Estuviste ahí el sábado en las pláticas y a la una de la tarde, eso fue muy importante, tuvimos el convenio con el Bacanora, donde lo que se quiere hacer es que en los poblados donde está la minería, se empiece a dar esa otra nueva tipo de negocio y recursos para esos pequeños ejidatarios o pobladores, para que empiece a hacerse un negocio de sembrar el Bacanora y el día que se cierre la mina, pues tengan otra entrada de dinero y no quede un pueblo fantasma. Activar, como dijo el mismo Paco Quiroga, hay que activar el sector para que no se vea una minería, tampoco que no se satanice la minería, sino vincularla con las comunidades. Así es, ese es proyecto. ¿Cuántas minas son? En Sonora, 46, ¿no? Bueno, son 55 minas de pequeñas y de mediano nivel y grandes, y son ya entre las carboneras y todo, no pasan de 70. 70 y 120 mil empleos, ¿no? Exacto. ¿Y la rama económica es, para resumir? Pues, mira, más o menos, para que tú sepas, es el 18% del Producto Interno Bruto, no estatal. Del PIB estatal. Pues, enhorabuena a Portugal, la verdad. Al contrario, y vamos a estar muy de cerca contigo, y te agradecemos de veras tu interés, sobre todo, uno, por el Estado, que tú eres muy sonorense, y dos, porque al tú estar activando y dándole buena promoción, pues nos ayudas a todo el sector minero para que siga pujante y sigan adelante con los proyectos, ¿no? Y muy interesante, te dejo de traer ese... ¿De lo de Agnico? No, 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 de todo. De todo. Eso lo... Pues, es lo que estamos estudiando, por eso nos estamos metiendo, porque estamos estudiando, estamos viendo el otro lado, nos estamos metiendo al otro parte también que no conocíamos, por eso estuvieron ahí, por ejemplo, la Feria Ambiental, que fue todo un éxito, gracias a Dios. Sí, totalmente. Basado bien, estuvieron dos mineras, Agnico Eagle nos habló, desde presencia en Chihuahua y en Sonora, quiso estar presente, y la verdad, muy buen stand, muy buen ejercicio que hicimos, Agnico Eagle también de La Colorada. Y nos sumamos contigo ya para el otro, ¿eh? Sí, no, claro, van a estar, no tienes idea, se quedaron empresas fuera, empresas que nos dijeron de última hora. Sí, yo sé, nos hablaron y todo por ti. Es que tenemos toda la logística, como cuatro o cinco empresas fuera, pero el próximo año va a estar todavía mejor. Claro, y cuenta con nosotros. No, claro que sí, te agradezco mucho, pero a mí me da gusto que, por ejemplo, Agnico Eagle se trajo a la comunidad de La Colorada, maestro. Vinieron a gorditas, se vendieron todas, muy contentos. Entonces, se está dando algo muy diferente que no se había visto en la minería, por eso felicidades y quería felicitarlos y qué bueno que estás aquí y pues estaremos ahí muy al pendiente de la evolución. Al contrario, gracias a ti, Alberto. Y así como hemos dado el lado crítico, que seguiremos dando cuando se tenga que dar, obvio, cuando se tenga que dar, pero pues también ver la importancia del sector y pues fortalecer las empresas, porque la sociedad también debe tener empresas fuertes con sociedad fuerte. Enhorabuena, gracias, Eduardo. Gracias a ti, gracias por invitarme y un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio, que es bastante grande. Igualmente, ojo, 40 años ya de esta Asociación Minera de Sonora, importante de labor. Corto y volvemos rumbo.